Música Yo acá en la empresa llevo 13 años y no he fallado ni un día Así es, me gusta la pega En el sector que yo trabajo se llama la oración Yo soy encargado de cortar en la máquina donde me vivieron ustedes cortando, en la huincha Ahí estoy todo el día, con la huella que tengo ahí todo el día Me gustó el rublo Mi hermano me trabajó a la barraca, él no duró ni un mes y yo me quedé hasta ahora 48 años trabajando en barraca Tengo de todo, mi hogar, mi trabajo Buena salud, yo me siento bien Me siento bien trabajando acá Lo principal que me dio un hogar Yo tengo mi casa, vivo con mis dos hijas Mi vida hacía opusión, alto y bajo He luchado para sacar adelante mis dos hijas Yo no tuve estudios Yo nunca fui a la escuela Sé leer, pero no sé escribir Si yo me voy para la casa, pues un mes o dos meses más Voy para otro lado Porque uno está acostumbrado a trabajar Yo trabajo en la construcción Y soy feliz con la construcción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!